Regresa la skin Cobra Rubí, si mis amigos, podría estar regresando más rápido de lo que te imaginas Regresan los pases elite veteranos a la TAM, te lo cuento en este video Mis amigos, tenemos la llegada de la MP40 Cobra Depredadora y el emote Bailando Feliz Así que esto y mucho más verás en este video Así que dale like, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video Pero por favor, compartan, compartan ¡Suscríbete y comenta para tu saludo! Y todos los eventos que te traigo por acá a diario ¿Sabes de qué? Dicho eso, comparte, pero comparte Pero por favor, compartan, compartan Y pues por supuesto, cuéntame, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo estoy bien, gracias, yo aquí Sí mis amigos, el día de hoy tenemos por acá lo que son diferentes eventos por acá El día de hoy pues básicamente por acá a nuestra región de Free Fire Latam Tenemos este evento de autodeportivo que lo estamos esperando todavía por cierto El cual vas a poder reclamar el día de mañana a partir de las 4 de la mañana ¿Qué tienes que hacer? Hasta yo quiero saber, pero no sé Solamente recorrer lo que son 8000 metros Te subes a una moto, te subes a un auto Y recorres todo el mapa y listo Ya completaste lo que es esta misión Cuéntame en los comentarios si ya conseguiste el festival de Kami completo, mi brother Y cuéntame en los comentarios también a través de qué teléfono estás jugando Ya que a mí me ha estado dando bastante lag el juego, sinceramente No sé por qué hay tanto lag en el juego Al momento mi gente, tengo esa gran duda Cuéntame también si ya te sacaste lo que es el ala delta del aleta Koi Que está bastante bonita por acá dentro Así es amigos, como parte de los nuevos eventos que se vienen en esta nueva agenda semanal Tenemos número 1 Sí mis amigos, la llegada O mejor dicho, mejor especificado El regreso de la skin de Cobra Ruiz Sí mis amigos, estará regresando lo que es toda esta temática De Cobra Ruiz Sí, así es Y tenemos la posibilidad también de que esté regresando La MP40 Cobra por acá, muy pronto por acá en nuestra región Las personas pues que lo han estado pidiendo Pues obviamente saben que este es un traje bastante bonito Sinceramente, es un traje que cambia de color ¿Por qué nosotros estamos hablando acerca de esto? Ya que todos estos premios se los han enviado a lo que son los influencers ya Número 1 tenemos por acá el emote líder Tenemos el emote exclusivo también Este emote recuerden que hace bailar a todo mundo Cuando nosotros invitamos a nuestros amigos a la escuadra Tenemos un emote exclusivo Tenemos una animación de llegada Sí, por supuesto que sí mi brother Cuando vas llegando por ahí a tu escuadra Vas a tener esa entrada épica Y tenemos una animación de paracaídas también Recuerden que los colores también los pueden ir cambiando Los pueden ir variando y diversificando Según su gusto y su gana Y pues obviamente no necesitas por ahí estar en lo que son los rangos más altos Para poder equiparte lo que son estos colores Vean por acá, aspecto legendario equipado Y ya tenemos una variación de color A pesar de que yo soy orito 3 por el momento Entonces como te vuelvo a repetir Básicamente estaría regresando lo que es esta skin Muchas personas me han estado preguntando Soma y en qué estará llegando Ahorita platicamos acerca de eso Y también acerca del regreso de los puños de cobra Sí, mis amigos también estarán regresando ¿Cómo podrán ustedes visualizar? Pues aquí tenemos el evento En el cual ha estado llegando lo que es la skin de cobra Rui Vean por acá, pues es una torre de tokens Yo creo que todo mundo está familiarizado con esta torre de tokens Todo mundo la conoce Ya que es un evento que te gasta lo que son muchísimos diamantes Sí, mis amigos, vean por acá Yo en este caso, pues en esa ocasión Había obtenido lo que era la skin de cobra Por medio de lo que son los premios Que están en la bolsa de premios Valga la redundancia, ¿verdad? Yo les recomiendo de que se acumule Lo que es un buen poco de premio De tokens de estos tokens basuras Como le llamo yo Pues de esta forma ustedes van a poder reclamar Lo que es mucho más rápida Lo que es el paquete cobra Rui O sea, guarden lo que son muchos premios en la bolsa Y de ahí dan solo giros O sea, dan bastantes giros Bastantes giros de a 10 en 10 Y pues de esa manera Pues yo la conseguí un poquito más rápida En ese tiempo Aparte de eso también En esa misma torre Llegaron lo que son los puños de cobra Unos puños que a muchas personas Si les encantó, les gustó Ya que ustedes van a poder observar por acá El diseño que tienen Pues se ve bastante bonito Véanlo por acá Recuerden que Lo que son los puños de cobra No llegan en los tokens de la derecha Regularmente te tocan al azar Eso indica pues que si tienes buena suerte Te pueden tocar por muy pocos diamantes O te gastas un montonazo por ahí Para poder obtener lo que son estos puños de cobra Y se pueden mostrar en el lobby Otra de las cosas que podría estar llegando por acá O regresando para esta semana Es la MP40 cobra depredadora Si mis amigos Es un arma evolutiva totalmente letal Que podría estar regresando Para esta semana Incluso pues yo me atrevería a decir Que podría estar llegando Junto con lo que es la cobra rubí Pero bueno Si lo ponen aparte De todos modos Igual se le agradece Porque yo me he dado cuenta De que muchas personas Han estado pidiendo Lo que es esta skin de arma Realmente ustedes saben de que Para poder evolucionarla Pues se gasta lo que es mucho dinero Muchos diamantes Y por acá la tenemos Estaría regresando En una ruleta mágica Para que lo tengan en cuenta En donde tienes la oportunidad De llevártela hasta por 9 diamantes Pasamos al siguiente evento Entonces de la agenda semana Bueno pasamos para acá Al siguiente evento Nos vamos por acá Al apartado de especial Pues obviamente Nos vamos después Al apartado de tren Fíjense que varias personas Me han estado reportando Me han estado diciendo Soma fíjate que Yo intento ingresar Al apartado de tren plus Y me tira error Sinceramente pues yo te diría Que pruebes Borrando caché Desinstales el juego Y vuelvelo a instalar Pero a mi si te das cuenta Si me permite ingresar Por acá a este apartado Estoy en estos momentos Por acá en el apartado De den shop Y las skins Que estarán llegando Ya inmediatamente A free fire Son las siguientes Número uno Tenemos por acá Lo que es esta Que es el paquete Cami de la furia Muchas personas Están diciendo De que probablemente Estas podrían estar Llegando como tienda misteriosa Realmente pues yo las veo Bastantes facheras Facheritas Como para que lleguen En tienda misteriosa Más bien yo le veo Como algún evento De torre de token No no cracks No se crean Yo se los había dicho Que probablemente Llegaban como incubadora Pero si te das cuenta Tenemos tres skins de hombres Y una skin de chica Por lo cual No sería así Tenemos por acá Lo que es Otro paquete por acá Cami de la venganza Creo que es uno Y también tenemos por acá Lo que es otro paquete El paquete Cami del orgullo Realmente como ustedes saben Garena Pues está trayendo Lo que son skins Como que por allá Del área oriental O algo así Miren el efecto Que tiene ahí por atrás Se ve bastante bonito También tenemos por acá Lo que es el paquete Cami del que Del deseo Donde podemos observar Lo que es una skin de chica Pues esta está en algo Está algo bonita Como la ven ustedes Díganme en los comentarios Que tal les parece Está bonita No está bonita Y recuerden Que van a poder obtener Lo que son estos tokens Que está por acá A la par de cada una De las skins Lo cual pues Por ejemplo Esta de color rojo Te estará dando Lo que son 110 token Para poder reclamar Finalmente Lo que son los puntos De marca Que está al lado derecho Que es una caja de luz Eso es básicamente Este apartado Realmente pues Muchas personas Me han estado preguntando Acerca de esta temática Soma Que pasó con los Pases elite veteranos Y te voy a comentar algo Sinceramente Para la región de la TAM El futuro es incierto Con respecto al regreso De los pases elite veteranos ¿Por qué? Como tú sabrás Pues mucha comunidad Pues comenta Que no quiere que regresen Por temas de exclusividad Temas de que Porque regresan Lo veterano Etcétera Etcétera Por lo cual Yo lo veo Un poquito difícil Para la TAM Pero en otras regiones Ya llegó a varias Pues más o menos Tres o cuatro regiones Otro de los emotes Que estará llegando Para esta semana Será el emote Bailando feliz Que tenemos por acá En pantalla Así de que ahora Pasamos a la etapa Los saludos Finalmente por acá Un saludo para nuestros amigos A Jorge Ganter Saludos a Santi Saludos a Nelson FF A John Martínez A Kleiner Aguirre A Jaime A Edson A Guayo Saludos a César Ramírez A Garu Dilan TikToker Y Maestro 777 Y a Ismael XT Gracias por quedarse Hasta el final ¡Gracias!